ah y hermano que tiene que decir porque no 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 me empujes no me empujes no tienen que empujar más y tú no puedes pedir permiso pero no tiene que empujar oíste hermano porque tú le diste ese tiro porque tú le diste sentir agua bueno hermano en el día de hoy se le impuso lo que fue la prisión preventiva alia la tarta es un miembro de la fuerza aérea escrito al sefrón para entender que los hechos utilizó el uso de proporcional de la fuerza nosotros entendemos claramente y se ha hecho tanto el ministerio público como el doctor lora y nosotros hemos hecho una investigación clara y transparente entendemos que perdón es el otro miembro no tiene participación porque no se da la asociación de malhechores y nosotros hemos decidido no someterlo porque queremos ser transparente y una patrulla está compuesta por dos miembros entonces no se da la asociación de malhechores en esas condiciones pero está bien aplicada y está para tres meses de medida de coerción en lo que es la cárcel pública de aquí no en el sefrón como yo tienen establecida porque la situación está porque es un hecho grave sobre todo el herir a un menor de edad romperle los dientes le dejaron dos dientes para pichar fundita de agua un menor de edad un niño de 12 años que ya va a ver que ponerle dientes postizos en esta condición por un miembro del sefrón que solamente tiene dos años en la institución y lo que ha causado problemas para la sociedad propinó un tiro a quemarropa a un hermano a un chofer y hermano se diría por nada sino por reclamar que no le cobraran que no le quitaran dinero a un nacional y haitiano que iban con su documento entonces cuando ellos le pidieron dinero los muchachos le dijeron que no hicieran eso porque esa gente estaba legal entonces es lo que hizo fue que le le dio golpe a un menor hermano mío también que iba en agua y ahí cuando el hermano mío y menor le reclamó lo que hizo fue que le partió un diente con la pistola le dio la cabeza lo partió la cabeza también y luego le le dio un tiro a la tapa el motor del agua y entonces ahí le dio el tiro al muchacho que demandan ustedes bueno nosotros lo que demandamos es que las autoridades hagan su justicia nosotros lo único que esperamos es que las autoridades hagan su justicia como hasta ahora lo han venido haciendo autoridades de aquí de montecritte están haciendo su trabajo estamos agradecidos están haciendo su trabajo hasta ahora le dieron el balazo en gozuela la la fiscal está haciendo su trabajo haciendo su trabajo si mi hermano está haciendo nada darle tirarles dos tiros a quemarropa y mi hermano se está debatiendo entre 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 la vida y la muerte mi hermano se está muriendo todos los días nos llaman que mi hermano está grave cada día que nos tiran nosotros no pongamos locos nosotros no hayamos que hacer nosotros estamos hemos gastado hasta la existencia de mi hermano todo hemos gastado dos millones y pico de pesos que no lo tengamos pero por la vida estamos dando todo